En el parque, la muerte sorprendió a varios menores de edad mientras dormían el domingo 26 de junio. Vecinos del área describen los momentos de terror en la cuadra 4000 al oeste de la avenida Potomay. Todos los vecinos se dieron cuenta cuando los niños los sacaron ahí uno por uno, los tendieron en el pasto y les estaban dando los primeros auxilios. Enseguida llegó la ambulancia y se los tuvieron que llevar porque no reaccionaban. Según el departamento de bomberos, cuatro menores de edad y dos adultos fueron transportados al hospital. Tres de los cuatro menores han sido confirmados fallecidos este martes por la mañana, según el médico forense del condado de Cruz. Se trata de Axel Cruz de cuatro años de edad, Jaden Cruz de seis años de edad y Ángel Rodríguez de once años de edad. Malísimo, bueno, está feo porque no es fácil, ya, ya, perderla así, ser querido. No queda más que, pues ahora sí que cuidar y querer a nuestros hijos y valorar el momento que vivimos. No sé, no tengo palabras. Según la base de datos públicos de la ciudad de Chicago, bajo el departamento de permisos e inspecciones, el edificio del 4032 al oeste de la avenida Potomay contaba con una inspección de plomería del año 2011 que falló. El edificio es considerado de dos pisos y un sótano según estos datos públicos. El departamento de bomberos de Chicago asegura que el incendio sigue bajo investigación, pero tienen algo en claro sobre esta situación. Descubrimos que el detector de humo no estaba montado correctamente. Debe de tener un detector de humo en cada área dentro de los 15 pies. Debería estar en todos los niveles. Por su parte, esta vecina dice que sus hijos hoy siguen sin creer que sus amigos han fallecido. Los niños estaban jugando temprano con los míos. Tienen una pistolita de agua y les estaban tirando bullets. Y el niño le decía, tírame más, tírame más. Entonces, en la noche mi hijo estaba como un poco triste porque estaba recordando que estaba jugando con el niño. Entonces, pues sí, que uno no sabe en qué momento o cuándo es el último día que vas a estar aquí. ¿Quién repetir?